Vamos al ámbito judicial. Esta mañana se presentó en la Fiscalía de Estomación 127 el exfuncionario que se encuentra con arresto domiciliario, hablamos de Marcelo Caramelli, en la causa por la muerte de Diana Herlein, es uno de los tres imputados. Entró raudamente cerca de las 11 de la mañana en un auto extraño particular, aparentemente el camión de traslado detenidos no estaba en condiciones, tuvo alguna rotura mecánica y el hombre llegó en un auto bastante destartalado. Lo entraron rápidamente, pocos pudieron tomar esa imagen, agarró desprevenido a todo el mundo, lo ingresaron en pocos segundos y después cuando ya fue llevado desde la oficina donde hacen los trámites junto a su abogado para asentar su ingreso, ese traslado que ya lo vimos en una vez, pero la vez anterior que pasó por Fiscalía en esa circunstancia, en ese mismo caminito, estaba con una capucha y fue sometido a los insultos y el reproche de la mamá de Diana. Bueno, esta imagen ahora es distinta, estuvo declarando ante Sorzano, también tuvo que hacer un trámite por otra causa, donde está comprometido por extorsión y coimas, bueno, ahí no declaró, pero sí lo hizo en esta causa. Su abogado no trascendió aún lo que le dijo el fiscal, pero su abogado dijo que no es responsable, que no tenía conocimiento del famoso informe sobre el mal estado del arbolado y otras cuestiones y que el tiempo dirá quién tiene la razón. Pero que su defendido, dijo el doctor Sebastián Martínez, no es responsable de este delito por el que se lo acusa, sobre la negligencia que provocó la muerte de Diana Herrlein en el Parque de Mayo.